Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a la mejor estrategia para conseguir las 3 estrellas En el desafío de la aldea del constructor, estáis preparados porque hoy os traigo una estrategia que a mi me ha servido para conseguir las 3 estrellas Y antes de enseñar hola, ha llegado el paisaje del norte para la aldea del constructor Que, pues bueno, toda la aldea totalmente congelada Si lo compráis, acuérdate de colocar el código ANIQUILO antes de realizar tu compra Ya sea del paisaje, del pase de oro, de gemas, de lo que necesites amigo Siempre apoya a ANIQUILO, porque ANIQUILO siempre está activo trayéndote las mejores estrategias, la mejor diversión Y por supuesto, las noticias actualizadas a la última Atentos que se viene En el centro de la aldea hay un hueco, utilízalo, aprovéchalo Se coloca rápidamente un globo esquelético Sale un tesla, facilito Lanza el mago electroignio y lo cambias a eléctrico Gracias a esto, tiene un ataque muy parecido al dragón eléctrico Que es un electrorayo que va combinando daño entre todas las defensas Y eso es brutal Fíjate que bien lo hace Una vez destruida la ballesta, que está en modo aire Se lanzará aquí abajo un bebé dragón Atentos amigos que nada más lanzarlo tienes que darle a la habilidad y luego los cuatro esbirros beta Uno, dos, tres, ya Habilidad Cuatro esbirros beta Y fíjate lo que ha hecho el bebé dragón Le he dado la habilidad y ha destruido por completo los cuatro cohetes aéreos que había ahí Y ahora vamos a destruir también los puestos de guardia Aquí arriba lanzamos la nueva máquina bélica Una nueva skin que ha llegado brutal y las dos brujitas, ¿vale? Esta skin es una nueva skin, ¿vale? Muy pronto estará disponible Gracias a todos por usar el código de Kilo Además, hoy me he puesto una sudadera muy refachadita Ojo, dale like si te gusta esta sudadera Porque por supuesto es oficial de Clash of Clans Porque en este canal somos youtubers oficiales de Clash of Clans No activeis la habilidad de la máquina bélica hasta que este tesla esté destruido Atentos No pasa nada si mueren las brujas Además es que las brujas crean un montón de murciélagos muy interesantes Ahí le damos ¡Bum! Es increíble, de verdad Como la lía Vale, pues más murciélagos necesitamos Porque literalmente lo peor son los megatorres tesla que hay en el centro, ¿vale? Pero con esta estrategia que es la que estáis viendo más válida Para conseguir las tres estrellas en el nuevo desafío de la aldea nocturna De la aldea del constructor La verdad es que es de chill Lo consigues facilito Y por supuesto te lleva esta recompensa 25 gemas que nunca vienen mal Y un frasco estelar del constructor Que te sirve para tener un nuevo bonus estelar de inmediato La verdad es que es muy muy top Yo lo voy a reclamar Y como tengo ya el frasco de estrellas me dan 35 gemitas Si te sirvió el vídeo y esta estrategia Compártelo con tus amigos Y atento porque van a llegar más sorpresitas a Clash of Clans Y por supuesto junto a Anikilo las descubrirás Suscríbete Y por aquí te dejo un vídeo que te va a gustar 80 millones te has gastado Anikilo 80 millones me gasté el otro día en mi aldea principal Mira el vídeo Vas a flipar ¡Gracias! ¡Gracias!